Nosotros son 15 mil plantas, supongamos, y de esas 15 pues hay que vender unas 14, 13 mil, porque si se bajan, no sé si se echan a perder. Sí, con cualquier gotita de lluvia se quema. Ajá, y si no las tapamos en el tiempo que es de la nochebuena, pues si se pudren, si no se pone el medicamento también, igual. Son varias cosas, porque si es muy, este si es muy enfermista ahora sí. Sí, con el que se me ha cambiado. Y también pues abajo hay que también proteger, hay que ponerle medicina abajo y para que no se suba la humedad.